SILENCIO 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 y por la otra en caminata. Vida triste, vida alegre, esa es la vida de arriba. Vida triste, vida alegre, esa es la vida de arriba. Ven y tase en el camino, liras al fin del sendero. Ven y tase en el camino, liras al fin del sendero. Viva la chicha y el vino, viva la muñeca y la zambal. Dos mundos tienen el camino, que en las dos alguien me aguarda. Dos mundos tienen el camino, que en las dos alguien me aguarda.